Yo quiero mi mamá buena, vivir contigo Yo quiero todas tus penas, si tú me dejas pasar al vivo Mamá, te sigo y quisiera por mil sendas ser tu peregrino Junto a ti, por donde quieras, ser tu mendigo Bendecido día, queridos hermanos En este sábado santo, les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey Hoy meditamos Juan 19, del 25 al 27 Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Aquí tienes a tu madre Queridos hijos, aquella hora ustedes me recibieron en su casa Y yo los recibí en mi corazón como verdaderos hijos Ustedes son la herencia querida de Jesús Mis hijitos muy amados Hoy, como aquella tarde en el Calvario Mis ojos lloran Al ver el sufrimiento de tantos en los cinco continentes El mundo se ha convertido en un Calvario En el que miles de inocentes mueren cada día Los hospitales no dan abasto Las iglesias están desoladas Y eso golpea mi corazón Este no es el mundo que Dios quiso Él los bendijo Y les dijo Crescan, multiplíquense y llenen la tierra Pero ahora, la creación gime amenazada Las consecuencias del pecado Se están dejando sentir con todo su furor El abuso de los recursos naturales La pérdida del valor de la vida y la familia El desorden personal y colectivo Ustedes que estaban hechos para la vida Eligieron el camino de la muerte ¿Por qué? ¿Por qué han preferido cavar pozos agrietados Teniendo con ustedes la fuente de agua viva? Yo, como verdadera madre Los cubro con mi manto de ternura y misericordia Les abro el camino de vuelta a casa Al costado abierto de mi Hijo amado De donde brota agua y sangre El agua del bautismo que regenera Y la sangre de la Eucaristía Que alimenta y da la vida eterna Es tiempo de volver Vuélvanse a Él de todo corazón Con ayuno, llanto y lamento Rasguen su corazón y no sus vestidos Vuelvan ahora al Señor su Dios Porque Él es compasivo y clemente Abundante en misericordia Acércate a sus llagas Y recibe tu sanación Y la del mundo entero Los hombres trenzaron una corona de espinas Y se la colocaron en la cabeza Los grandes males del mundo Se maquinan en mentes enfermas De vanidad y poder ¿Por qué en vez de utilizar la inteligencia Para el bien La han utilizado para hacer el mal? El abuso de los medios de comunicación Las mentes perezosas y egoístas Que buscan solo su propio bienestar Siguen siendo esa corona de espinas Sobre la cabeza de mi hijo Si quieres, hoy tú puedes consolar mi dolor Hoy puedes hacer la diferencia Deja que tu mente se haga más espiritual Si me lo permites Yo te ayudaré a pensar como Jesús Entrégame tu inteligencia Conságrate como un transmisor y defensor de vida ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Hijo mío Acércate a los pies y manos de Jesús Clavados en la cruz ¿Cuántas veces te has sentido así? Clavado de pies y manos Por las circunstancias Los problemas Las deudas Las pérdidas Y la falta de oportunidades En un mundo de injusticias ¿Cuántas veces has querido hacer el bien Y no has podido? ¿O has llegado tarde? La impotencia ante un trabajo no remunerado Las puertas que se te cerraron Los esfuerzos que parecieron no valer la pena Este virus que ha paralizado el mundo Todo eso Aquí en la cruz Es redimido y transformado Porque recuerda Que la cruz No es el final Los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados Con la gloria que Dios Padre Ha reservado para ti El final de la cruz Es la resurrección Es el triunfo del gozo sobre la tristeza De la vida sobre la muerte Aquí junto a tu cruz En tu calvario Y en el calvario del mundo entero Estoy yo Tu madre Hoy Estoy aquí De pie junto a tu cruz Para recordarte Que el Dios de la vida Te librará de la red del cazador Y de la peste funesta Que con la fe Puedes vencer tus miedos Y calmar tus tempestades Hoy En este calvario actual La cruz de mi hijo Se levanta Atrayendo a todos hacia él Curando todas las heridas Devolviéndole a este mundo oscuro La luz de su victoria Por esa razón Hijo mío No temas Levántate Deja atrás todo lo viejo Tu desconfianza y tu tristeza Este sábado santo Es el sábado de la esperanza En silencio y adoración Espera en tu Dios que no falla Y que te dará la alegría completa Que nada ni nadie Te podrá jamás quitar Mi mamá querida Gracias Se ha cumplido Que nada ni nadie Se ha cumplido